TITULARES Nueva protesta de comunidades indígenas de Nariño, aseguran sus líderes que la administración departamental los dejó por fuera del plan de desarrollo. El proyecto Guaguachama avanza con su iniciativa de acogida para mujeres migrantes, especialmente venezolanas. La alcaldía de Pasto anuncia una estrategia para el proceso de reactivación económica para trabajadores informales. El Servicio Geológico Colombiano adelanta un completo monitoreo a la cadena de sismos que se registran en el centro del departamento de Nariño, especialmente en la Laguna de la Cocha y la zona de influencia del volcán Galeras. Gestionar recursos para habilitar la vía con Albán y buscar la terminación del corredor con Buesaco es la necesidad más urgente del municipio de Tablón de Gómez. Un gigantesco cargamento de alcaloides fue incautado por las autoridades en un puesto de control de la Policía Nacional en la vía Panamericana del suroccidente del país. Terminan las sesiones extraordinarias en el Consejo de Pasto. Fueron avalados proyectos que serán financiados con recursos de balance superiores a los 35 mil millones de pesos. Arribó al buque Gloria al puerto de Tumaco. Realizará varias investigaciones sobre el litoral del Pacífico de Nariño. Importantes operativos de seguridad adelanta la Policía Nacional en el aeropuerto Antonio Nariño. La gobernación de Nariño entregó un bus escolar en el municipio de Iles. Las autoridades encargadas del municipio destacan el compromiso con la comunidad educativa. Un joven estudiante de Tuquerres hace parte de un programa especial denominado Ella es astronauta. En la subregión de la sabana fueron decomisados más de 200 kilogramos de marihuana en un corredor vial rural.